El mandatario Juan Orlando Hernández declaró hoy emergencia por sequía e instruyó a estructurar un plan de acción articulada que permita hacer proyecciones de corto, mediano y largo plazo a fin de suplir de alimentos que harán falta en los departamentos más afectados. El presidente dijo que se realizará una campaña de comunicación para mostrar la realidad que vive el país por la falta de lluvias y según datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, entre el 50 y 60% de la producción se estaría perdiendo en los departamentos de Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, Francisco, Morazán y Oro. La secretaria de Finanza, Rocío Tábora, estimó que para atender esta emergencia se destinarán al menos unos 200 millones de lempiras a partir de la fecha hasta el mes de diciembre próximo. En segundo lugar se ha tratado el tema de la falta de lluvias, de la sequía, la afectación en el recurso agua para consumo humano y también para el tema de producción de alimentos. Los datos son dramáticos y he solicitado al equipo de Sinajer, estructure esta información para que a través de una campaña de comunicación que pediríamos el apoyo de ustedes, podamos trasladarle al pueblo hondureño lo que se está viviendo. La falta de lluvia de hoy va a repercutir el próximo año en más incendios. El manto friático que en otros años podía darle espacio a los pozos para que funcionaran en este momento en muchos lugares no está ocurriendo. Y si sigue este problema muchos pozos no van a funcionar, muchas quebradas ya no van a tener el mismo frente de agua. Por lo tanto tenemos que cambiar la manera de vivir los hondureños. La idea es estructurar un plan articulado a raíz de la declaración de la emergencia de hoy que permita trabajar de corto, de mediano y largo plazo. También estaremos llamando a todos los cooperantes y a todo el sistema de embajadores acreditados en el país para hacerles la presentación. Porque hoy Honduras tiene un año más de dos décadas de estar siendo el país más afectado por el cambio de clima en el mundo. Y eso requiere también una facilidad de acceso a los fondos verdes del clima para poder enfrentar esta situación que no va a ser solo este año. También es bueno reflexionar sobre algunos ejemplos que nos han puesto hoy. Gracias por ver el video.